es mi sueño el ser futbolista ahí sentí como esa presión de que no podía hacer más de que no podíamos ganar hola soy ferrán yo soy vicky lópez y esto es adidas three moments cuál fue el primer momento en el que sentiste depresión deportiva yo te diría que como conscientemente un poco cuando debuté con el valencia al final el valencia es un equipo que estamos sometidos a mucha presión y con 17 años pues empecé a jugar de titular y estábamos en un momento que ganamos pero entonces cuando perdíamos sí que es verdad que la afición apretaba un poco más de la cuenta y ahí te das cuenta de la presión a la que estás sometido el jugador de élite y el primer momento fue en la liga de cuando había kobe sólo era de una ida entonces íbamos empatado a puntos con el real madrid y el último partido era el real madrid y quien ganaba ganaba la liga ahí sentía un poco de presión de tener que ganar la liga encima contra el real madrid y ganasteis y metiste fácil y ahora tres momentos una lesión un gran éxito y un tema personal gracias a dios no he tenido ninguna lesión así de larga duración sí que es verdad que en mi última temporada con el madrid tuve estuve como un mes parada por así decirlo jugaba pero pocos minutos y tal pero eso una lesión de larga duración espero que que siga todo igual un gran éxito el mundial sub 17 en la india y ganar las champions con el barça yo creo que han sido los mejores momentos de mi vida lo más personal que tengo es que tengo a a mis familiares ahí arriba le dedico todo lo que consigo por desgracia me lesione ahora hace nada es mi primera lesión muscular en la élite es verdad que nunca estás preparado para para una lesión por suerte es poca cosa que que eso es buena señal un gran éxito creo que es poder vivir mi sueño que es ser jugador de primera división poder representar también a mi país con la selección y disfrutar de la profesión que me encanta cada día un tema personal es poder disfrutar de mi familia en los ratos libres que tengo con mí con mis perras con con todos ellos y poder desconectar de la presión mediática y del foco mediático que al final pues estamos sometidos durante mucho tiempo vamos a mencionar una serie de valores y el porqué es tan importante para nuestra carrera la pasión yo creo que es bastante importante a la hora de hacer y seguir con lo que te gusta no todo el mundo se levantaría temprano a entrenar o cambiaría una fiesta por un entreno y al final pues la pasión es lo que te hace motivarte para seguir luchando por lo que te gusta constancia creo que también es una parte muy importante porque al final si tú tienes una semana buena y te piensas que ya lo has conseguido todo pues vas a ir para abajo y no vas a conseguir tus objetivos solidaridad el fútbol es un deporte de equipo aunque haya trofeos individuales tú no tú no juegas solo y tienes tanto a tus compañeras o compañeros como la gente del staff y como la familia y los amigos que te rodean y tienes que ser solidario en todo momento el sacrificio tienes que sacrificar muchas cosas el que se vaya de fiesta en vez de entrenar o prefiera hacer otras cosas en vez de lo que le gusta que es jugar al fútbol va a llegar menos que alguien que se sacrifica por jugar al fútbol es que del trabajo que voy a decir si es fundamental en el fútbol trabajar día a día sobre todo eso el trabajar el día a día y no solo un día y esforzarte al máximo esa sencilla de describir creo que los futbolistas y las futbolistas estamos pues sometidos a mucha presión mediática tenemos muchos focos encima tienes que ser responsable en todo momento con tus acciones y ser consciente de quién eres ganas y ilusión esto significa el la mejora constante levantarte cada día con ganas y con la ilusión de poder hacer lo que te gusta y lo que estás dispuesto a hacer para mejorar para poder pues estar a un mejor nivel y creo que es una parte muy importante de nuestro día a día mantener tu esencia al final somos personas conocidas en prácticamente en todo el mundo entonces yo creo que muchas veces todo nos viene de cara y la gente se puede olvidar de dónde venimos y para mí mantener la esencia es saber en todo momento de dónde vienes esa humildad rodearte de los que siempre han estado contigo en todos los momentos y rodarte de ellos al final es lo más importante sacrificio muchas veces nos apetecería hacer otros planes pues ya con amigos o con cualquier tipo de gente y pues nos toca estar en casa o no poder salir porque bueno porque hay partido porque entramos a la mañana siguiente todo es el sacrificio yo siempre digo que tiene su recompensa y bueno nosotros disfrutamos de la profesión que nos encanta gestión del tiempo gestionar el poco tiempo libre que tenemos porque con tanto partido cada tres días con este calendario prácticamente no tenemos tiempo libre prácticamente no tenemos tiempo para nada entonces pues aprovechar el tiempo libre con con la familia con los amigos para para distraer la cabeza compromiso estar comprometido con lo que eres con lo que estás dispuesto a sacrificar para para conseguir tus objetivos al final estar comprometido te lleva a donde tú quieres y creo que es también una palabra muy importante capacidad de adaptación yo que he estado pues he tenido diferentes fichajes pues al final siempre son fuera de tu de tu ciudad de donde hayas nacido entonces toda persona necesita un tiempo de adaptación para pues acostumbrarte a las nuevas ciudades al nuevo equipo a los nuevos compañeros y creo que es importante por eso yo siempre que hay algún fichaje pues intento poner de mi parte para que se sientan lo más cómodos posible y aquí vamos con la última porque sigues haciéndolo a pesar de la presión es mi sueño el ser futbolista disfruto cada día no sólo en los buenos momentos sino los malos también disfruto el aprender de salir de esos momentos malos y porque es mi vida al fútbol porque me encanta porque es mi vida también es el sueño que he tenido desde pequeño entonces poder disfrutar de ello en el día a día lo hago totalmente encantado independientemente de la presión o de la no presión